Con cualquiera que quiera Soy un alma sin rumbo Soy un barril profundo de vicios y amor Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quiera Así ha sido mi vida y así será mi muerte Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo te ponga Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras de él Cuando tengo otro no hay nada Y nadie que me comprenda Pero sigo siempre No me molestes No me molestes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!